Bueno, señoras, en víspera de la celebración del Black Friday, ProConsumidor descubre una cadena de electrodomésticos que aumentó los precios para luego proceder a reducirlos. Susan Castaño en directo nos cuenta de las ofertas y descuentos realizados por establecimientos comerciales. Adelante. Saludos, buenas tardes. Y es que aunque la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor no reveló el nombre del establecimiento comercial, lo que sí especificó es que se encuentra en la zona oriental y que en lo adelante establecerán sanciones al respecto. Fue en el día de hoy que se identificó y como ustedes saben, nosotros estamos con el debido proceso de ley. La notificación hay que hacérsela al proveedor y entonces esperar que ellos pongan, conforme establece el procedimiento administrativo dominicano, que ellos establezcan su línea de acción, de defensa. No, le indicamos que tenía que poner un precio real de momento, porque ya de momento le verificamos que había aumentado los precios. Anina del Castillo precisó que han desplegado un amplio dispositivo de inspectores y orientadores monitoreando las ofertas y descuentos en el Gran Santo Domingo y Santiago. La gente puede hacer la denuncia y quiero decir que nuestro horario de trabajo está siendo extendido hasta las 7 de la noche. Aprovechar para decir que a través de Proco App, que es un app que tiene Pro Consumidor, hay un botón de emergencia que cualquiera puede utilizar aún sin tener minutos para hacer cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de reclamo en los establecimientos. Desde ya se sienten en grandes establecimientos comerciales el flujo de clientes. Lo veo más activo, mucho más activo, sobre todo porque estamos empezando un jueves, entonces ya ahora estamos hablando de dos días de oportunidad para realizar sus compras, manteniéndole las ofertas, los precios y la cantidad disponible que hemos anunciado. Ciudadanos Consultados nos cuentan que decidieron aprovechar el día de hoy para evitar taponamientos, mientras que otros se quejan del servicio ofrecido. Las ofertas están muy bien, ya la señora compró una lavadora ya, los precios están bien. Sí, yo estoy buscándole las tablas para el niño, la televisión, esas cosas, pero ay, estoy de esta mañana y casi no aparecen clientes, así como el año anterior, son, aparte de tampoco no tenemos la persona que nos atiende inmediatamente, tenemos que dar muchas vueltas. El año pasado la celebración del Viernes Negro en el país generó 4.140 millones de pesos al sistema financiero vía tarjeta de crédito. Para el día de mañana las autoridades proyectan que haya un aumento de un 5 y 7% en las ventas. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando. De esta forma retorno contigo al estudio.